Pata Quilmes, se viene a toda marcha el conjunto local la toca para Pérez otra vez el 4, otra participación del ex homo Luna, hace su vuelta y Pérez quiere hacer rebotar en el hombre de Maipú, se hace rápido el lateral, si bien el centro puede estar el primero Sosa, ¡el rebote! ¿Qué pasó? ¿Se había ido antes? Se había ido antes, increíble que la pelota haya pegado dos veces en el travesaño yo te la voy a dejar a vos porque en la semana seguramente vamos a tener este reel bueno, acá un montón de cosas para realizar primero, ¿se fue o no se fue? y después, ¿picó adentro o no picó adentro? claro, ¿picó adentro? viene el 11, el centro al área y la despeja Tarón, el rebote que queda para Ramírez que también estuvo muy bien en el primer tiempo, aparece Fede Pérez, el centro al área que viene ¡Gol Herrera! ¡Gol! ¡El tanque! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! estaba bien Pérez bien por Federico Pérez se la puso en la cabeza al tanque Emanuel Herrera que acá no falló el santafesino te cambia una cumbia cervecera a los 39 del primer tiempo lo gana Quilmes Quilmes 1 deportivo maipucero lo hizo Emanuel el tanque Herrera la contundencia de Quilmes que en la primera parte del torneo sufrió totalmente esto la falta de un delantero natural de área otra vez los destellos de Federico Pérez que lo detectó Herrera y allí viajó la pelota 9-9 hizo lo que mejor sabe hacer y corra todo la tiene Parisi entra en el área Parisi en el medio espera Herrera la va a parar el pistolero frena Herrera justito aparecía allí el número 6 Tarzón buena recuperación de Allende bárbaro para Ayrton y ese tándem es el que funciona porque la tiene Sánchez Sánchez para el pistolero la tiene Herrera en gacha Herrera le pegó el pistolero ¡El Toro! ¡Gol! 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 ¡X-B! aprovechó el rebote del Toro un rebate del pistolero un rebote de Sosa y el Toro Parisi apareció el Toro Parisi para que se levante el pueblo para que explote el sur para que la ciudad de la cerveza sea más carnaval que nunca ¡Gol del Toro! ¡Gol de Parisi! ¡Gol! ¡Ahora le gana Maipú de Mendoza! ¡2 por 0! ¡Que gana! ¡A 3 bruto vamos a Ceteja! ¡Gol! ¡Buena recuperación de Capano! ¡Se viene Juan y Capano! ¡Abrir la pelota para Enrique! ¡Está el rayo! ¡Dejasen a Tomás! ¡Se viene el rayo! ¡Gol! 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 ¡Se nubla el cielo! ¡Aparece el rayo! ¡Apareció Tomás González! ¡Gol! 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 ¡Gol del rayito! ¡Volvió el rayo! ¡41 minutos al segundo tiempo! ¡Golía! ¡Al Deportivo Maipú de Mendoza! ¡3 a 0! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡A luchar! ¡A luchar por otra vez! ¡Volver a donde merecemos! y no canto más